¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos en un programa más de la verdad de Oaxaca. Si decimos la verdad, las cosas como son, no hay acuerdos con nadie más que con ustedes que nos están viendo. Para ustedes hacemos el programa y les agradecemos mucho que nos acompañen en este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Mi nombre es Redi Yescas y vamos a estar platicando unos 30 minutos más o menos sobre lo más relevante, lo que está sucediendo aquí en nuestro estado y que a ti te afecta, no solo noticias generales. ¿Te parece bien si iniciamos la información? Fíjate que ha estado llegando mucha ayuda por el huracán Ágata a los damnificados, a diferentes comunidades. Se han coordinado diferentes instituciones de gobierno, se han coordinado protección civil para poder llevar insumos a San Pedro Coatlán, a Santa Catarina Coatlán, aquellos que fueron afectados por el paso del huracán Ágata y se va a continuar trabajando tal como se ha instruido desde el gobierno estatal y del gobierno federal. Y hablando ya del gobernador Alejandro Muradino Josa, todavía le quedan seis meses de gobierno más o menos, felicitó al gobernador electo a Salomón Jara Cruz y dice él, por supuesto, le deseo el mayor de los éxitos en su gobierno. Me acuerdo que hace tiempo cuando Alejandro Murad inició su gobierno en Oaxaca, cuando recién había iniciado hace seis años, cinco años y medio, le pregunté que cuál era su perspectiva respecto a Gavino Cue como gobernador y me dijo, pues yo espero que haya hecho buen trabajo y que le vaya muy bien, porque si le va bien al gobernador, le va bien a Oaxaca, aunque sean de diferente partido. Lo mismo decía con relación al presidente de la república, Andrés Manuel, cuando le dije qué perspectiva tiene respecto a su gobierno, que le vaya muy bien. Si le va bien al presidente de México, le va a ir bien a México. Y ahora nuevamente le aplica y es políticamente correcto, pero además éticamente también tiene mucho sentido desear que le vaya bien al nuevo gobernante implica necesariamente que le va a ir bien a nuestro estado. Pues también son temas de política donde hay que abrazarse y sonreír y tomarse la foto. En fin, la situación es que dejó en claro Murad, que espera que todo marche de buena manera. Por cierto, también no perdió ocasión para anunciar que se piensa postular hacia la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional. Para eso todavía faltan algunos añitos, tres añitos. Y en efecto, esa es la ruta que va a continuar este Alejandro Muradino. Bueno, vamos a las locales, a las de Oaxaca. Fíjate que de Oaxaca nuestro estado, un conductor esta madrugada alrededor de las 5.15 de la mañana perdió el control de su camioneta, una tacoma. Ahí estamos viendo los efectos del accidente en el que incurrió este individuo. Esto ocurrió sobre la carretera federal 200, muy cerca del crucero principal de Puerto Escondido, Oaxaca. A pesar de ser una tacoma, un vehículo reciente, pues resulta que una de sus llantas salió volando y la unidad del motor se encontraba abandonada hasta hoy en la mañana. Pero ¿quién abandona una tacoma en estas condiciones? Obviamente va a haber una investigación, se estará buscando qué sucedió. Pero este problema, este conflicto se dio esta mañana a las 5 de la mañana en Puerto Escondido. Y ahora te voy a platicar que en Oaxaca hay una nueva delegada de la Cruz Roja Mexicana. Me refiero a la licenciada María Antonieta Velázquez Chagoya. Ella es ahora la nueva presidente y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana. Un evento protocolario en el que participaron Alejandro Morán de Nojosa, gobernador del estado, y Bet Morán de Murat, entregaron ese nombramiento a María Antonieta Velázquez Chagoya. Ahora es ella quien se va a encargar de dirigir la ruta de la Cruz Roja de Oaxaca, la Cruz Roja Mexicana en Oaxaca. En este evento protocolario también agradecieron y le rindieron honores a Aura Guadalupe Borges por el trabajo y desempeño al frente de la Cruz Roja Mexicana. Debo decirte que todavía es una de las pocas instituciones en las que existe confianza, cierto grado de confianza, en que están realmente al servicio de la ciudadanía, que sus costos son muy bajos o nulos inclusive, para poder mantener a los miembros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. Entre ellos, pues, rescatistas de primera mano y doctores y conductores de estas unidades de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, se espera que en manos de María Antonieta Velázquez Chagoya haya buenos resultados para la Cruz Roja en Oaxaca. No solo lo esperamos, también lo vamos a exigir llegado el momento, porque pues es un servicio de los mexicanos y para los mexicanos. Estaremos muy al pendiente del servicio que esté realizando María Antonieta Velázquez Chagoya. Oye, Oaxaca no deja de ser una zona violenta. Pedro Vázquez, expresidente municipal de San Agustín Loxicha, también dirigente, ex dirigente del Congreso Consejo de Comunidades Indígenas de la región de Loxicha y Sierra Sur, fue asesinado la tarde de este martes. Ayer en la tarde, a dos cuadras del Palacio Municipal, se fue confirmado su homicidio por sus familiares y organizaciones sociales de Oaxaca. Pedro Vázquez se llamaba y él estaba en medio de un evento festivo como los que hay en Oaxaca en una calenda. Ahí fue acribillado con armas de fuego por personas desconocidas, quien simplemente huyeron sin dejar rastro. San Agustín Loxicha está ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. Es un municipio que se organiza por el sistema normativo interno, es decir, usos y costumbres. Él participó en el 2016 como representante de la planilla morada, ganó las elecciones en el 2016 y ahora pues fue acribillado en esa zona, que por cierto es un foco rojo de Oaxaca. Hay muchos conflictos en esa tierra y es una muestra de lo que sucede. Y como si fuera poco, pues también hubo otra persona asesinada la tarde de este martes en Barrio Laborillo, en San Pedro Pochutla. Ahí llama la atención de qué manera pues los sicarios actuaron, porque llegaron a su domicilio de esta persona, tocaron y se presentaron como integrantes de una asociación para apoyarlos con despensas. Entonces salió la víctima en compañía de su pareja y cuando abrieron la puerta recibieron pues balazos que le arrebataron la vida. Algunos desconocidos y eran personas desconocidas que se identificaron como miembros de una asociación civil. Raúl C. de 45 años de edad fue el que los recibió y a quien eliminaron. A él fue al que acribillaron su mujer, pues estuvo gritando, pidiendo ayuda, pero pues no hubo más ayuda que las autoridades para dar fe de que había sido asesinado Raúl inerte en el suelo, boca arriba, con varias heridas producidas por arma de fuego. No hay un dato de por qué este homicidio ocurrió. Pues bueno, eso fue lo que sucedió también el día de ayer por la tarde en Oaxaca. Así las cosas en el tema de violencia en nuestro estado. Saludo con gusto a don Chava Vázquez, que nos está viendo en San Pedro Jicayán, si no me equivoco. Vita Hernández, a doña Blanca Silva, que nos envía un saludo. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Con gusto, doña Blanca. Recibirle a nuestro noticiero es un honor para nosotros. Te quería platicar cosas buenas una que otra. El ejército mexicano participó en la liberación de tortugas marinas después de un día de limpieza en la playa. Mira estas imágenes. Maravillosas imágenes. Esto sí vale la pena comentarlo, practicarlo. Hay cosas bastante buenas. Vemos como el ejército mexicano, como parte de las acciones del plan DN3, que se activó por los daños que dejó el huracán Ágata, pues participaron también junto con pobladores en poder liberar a estas tortugas en su hábitat natural. Están pequeños y el ejército conviviendo. Ellos, fueron invitados, los miembros del ejército mexicano, fueron invitados a participar de este hecho, de esta liberación de tortugas en la costa, en agradecimiento por los días de arduo trabajo en las costas de Oaxaca. Así que, bien, estas son las cosas positivas, buenas, que se pueden ver después de la tormenta, en este caso del huracán Ágata. Las cosas que valen la pena y que realzan la calidad humana. Bueno, ahora vamos a otra negativa. Caramba, me da pena tener que dar una buena entre cinco negativas, pero es lo que sucede en nuestro querido México. Mira la nacional. Chécate esta imagen. Este es el nivel de descaro, de desfachatez total de grupos criminales organizados. Ocurrió en San Cristóbal, Chiapas. Los motonetos son estos tipos, estos sujetos que pertenecen a cárteles de células criminales. Durante cinco horas, cuatro horas y media para ser exactos, dispararon, quemaron vehículos, bloquearon calles, tomaron el control de una parte de San Cristóbal de las casas, hasta que empezó la lluvia o se cansaron de hacer sus desmanes. Fue que se fueron sin que ninguna autoridad se apersonara en la zona de conflicto. Una centena de hombres armados son los que sembraron el terror en la ciudad de San Cristóbal, Chiapas. Caramba, ¿por qué sucede esto? Otrora tiempos, Chiapas era uno de los lugares más tranquilos, más calmados, así como Oaxaca solía ser calma, tranquilidad, paz, y hoy no. La población entera se tuvo que refugiar en hoteles, tiendas, negocios, escuelas, en sus casas, donde pudieron. Llamaban desesperados a los números de emergencia pidiendo ayuda porque niños, niñas, estudiantes habían quedado atrapados en las escuelas en medio del caos que sembraron estos llamados motonetos. Textualmente dijeron, nos estamos resguardando un grupo de personas, niñas, adultos y hombres, en el Hotel Villa Vanessa, a quienes agradezco probablemente, profundamente, por dejarnos pasar. Estamos desde las 13.40 horas y en ningún momento hemos visto pasar a la Guardia Nacional, a la milicia, a los policías municipales. Nadie se ha aparecido. Han brillado por su ausencia, dijo uno de los testigos populares, de los testigos que vivió esta agresión allá en Chiapas, en San Cristóbal, Chiapas. Aquí tenemos que aplicar la del presidente. Abrajos, no balajos, ¿verdad? Hubieran salido a abrazar a sus criminales, a sus captores, a darles abrazos, besos, acusarlos con su mamá por su mal comportamiento. Esto, honestamente, me pregunto, ¿en qué visión cabe poder resolver los problemas con esta perspectiva? No con estas personas. Definitivamente es imposible. Y eso pasó en Chiapas. El día de ayer fue cuando ocurrieron este tipo de desmanas. Bueno, vamos a darle un giro a la información, platiquemos de otra cosa. Encontraron a un hombre en el aeropuerto a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Los integrantes de la Guardia Nacional encontraron este paquetito allá en Acapulco, Guerrero. Un pasajero que iba a subir al avión con estas bolsitas, cuyo contenido son casi 10 millones de pesos. Así en efectivo, como si fueran, ¿qué le te gusta? Ropa vieja en su maleta. O sea, llevaba estos fajos y fajos y fajos de billetes. Casi 10 millones de pesos sin poder acreditar de dónde salió este dinero. El boletín que publicaron el lunes de esta semana indicaron que los guardias nacionales habían detectado varios paquetes sospechosos a través de una máquina de rayos X, que es por donde pasa toda la paquetería que subes al avión. Cuando revisaron detenidamente el equipaje, en efecto, había tres bolsas de tela con fajos de billetes de diversas denominaciones en moneda nacional. Casi 10 millones de pesos. Este sujeto que iba a viajar pretendía llegar en avión privado a la ciudad de Toluca, el Estado de México. Además, llevaba un arma de fuego. Así la dulce palomita. Esta no contaba con la documentación correspondiente para su portación y traslado. Obviamente fue remitida a las autoridades en turno. Pero pues a ver qué sucede con estos casos. La mayoría de las personas que viajan con armas y con tales cantidades de dinero son miembros del crimen organizado. Pertenecen a células criminales cuyo negocio por lo general es la compra-venta de droga de estupefacientes. Sin embargo, no se puede acusar a nadie hasta que se determine la responsabilidad de este sujeto en este caso. Pero eso fue lo que sucedió en Acapulco, Guerrero. ¿Cómo ves? El lunes fue que salió este comunicado. Y sí, se ha convertido en una célula roja también, Acapulco, Guerrero, una zona para el trasiego de droga. Entrada y salida de estupefacientes. Cosas que suceden en México. Bueno, vamos a aterrizar a nuestro estado, a Oaxaca, para platicarte que estamos recibiendo un canal de mucha lluvia porque al suroeste de la costa de Chiapas hay una baja presión, una zona de convergencia intertropical. Dicho de otra manera, se está formando un ciclón. En los siguientes días estaremos viendo lluvias con gran fuerza. Por el momento está la probabilidad de que se convierta en ciclón del 50% proyectado a 48 horas. Además, la onda tropical 5 y 6, que son las que están golpeando ahorita nuestro país en el sur sureste, van a ser absorbidas por este sistema, que sumado a las bandas circuncidantes del ciclón tropical. Ojo, es un ciclón tropical, no es lo mismo que un huracán. Blas se encuentra frente a las costas de Guerrero, así que por todos los francos nos está lloviendo y nos está lloviendo sabroso. Esto nos lo dice Protección Civil, que tenemos que extremar precauciones. No son lluvias que estén golpeando directamente en Oaxaca. Están en Chiapas, están en Guerrero por ahora, pero definitivamente van a haber descargas pluviales muy intensas en la costa, en el Istmo, en la Sierra Sur, en la Mixteca, en la Cuenca del Papaluapan y en la Sierra Norte. Así que por favor, a extremar precauciones, porque además se anuncia el mar de fondo, olas de 2 a 3 metros de altura, fuertes corrientes de retorno. Así que CEPCO, Comisión Estatal de Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca recomienda precaución a los ríos y a las crecidas repentinas. Hay alta probabilidad de calles anegadas en zonas urbanas. Habrá deslizamientos de laderas en zonas montañosas y que hay que tener precaución con las tormentas eléctricas, las ráfagas de viento. Hay que buscar refugio en lugares seguros. Árboles no. Si está lloviendo, lo peor que puedes hacer es irte a refugiar bajo la sombra de un árbol, porque son ellos los que jalan las energías eléctricas, los rayos, y son estos los que generan muerte. Tengan cuidado, por favor. Protección Civil ya hizo su tarea y nosotros como comunicadores ya te platicamos cómo estará el clima para que extremes precauciones. Si no tienes que salir a carretera, no lo hagas. Evítalo, preferentemente en estos días, porque está muy agresivo el sistema meteorológico, el climático. Oye, voy a darte alguna información diferente. Bueno, no sin antes saludar a Axi García, que nos dice saludos y bendiciones. Axi, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto verte en línea y que nos acompañes en el programa. También que compartas, por supuesto. Les decía que el Instituto Estatal de Educación para Adultos entregó certificados en la Villa de Sachila. Gran alegría la que vivieron allá en Sachila. Se trata de la coordinación de Zona 2025 en Jojocotlán, que estuvieron realizando entrega de certificados en la Plaza Centro Comunitario Vicente Guerrero, que está ubicado en la agencia municipal Vicente Guerrero de la Villa de Sachila. Ahí retomaron asesorías en todas las plazas comunitarias de las 26 coordinaciones de zona que hay en el estado. Y la invitación es muy clara. A todos los mayores de 15 años que por alguna razón no han podido estudiar su secundaria, su primaria, incluso ya estamos hablando de un programa de atención para preparatoria, que se acerquen al Instituto Estatal de Educación para Adultos. Los servicios son totalmente gratuitos y puedes solamente hacer un examen y obtienes tu certificado secundaria, tu certificado de primaria. En algunos otros casos se requiere asesoría técnica y también están haciendo su trabajo el Instituto Estatal de Educación para Adultos, que dirige la licenciada Miriam Liborio Hernández. Ellos están trabajando para que tengamos educación y eso es lo que hay que hacer. Bueno, mira, ahora te voy a platicar algo que sucede en Oaxaca. Ya no me sorprende nada. Resulta que el señor César Marino López es el representante de proveedores de insumos básicos del Hospital Civil y hoy presentó una entrevista pública donde denuncia que el Hospital Civil les debe más de 10 millones de pesos en insumos básicos. Insumos como comida, como frutas, como verduras. Ellos proveen, pero el crédito ya no da más y no les pagan. ¿Qué sucede? Que lo diga él mismo. Oiga, para que nos comente la situación que se vive referente a los pagos aquí con la Secretaría de Salud. Nosotros somos proveedores de productos básicos del Hospital Civil. Nosotros actuamos a la Secretaría de Servicios de Salud de Oaxaca y venimos a exigir nuestros pagos. Nos deben de todo el año y también hay adeudos de años anteriores. Lo último que nos dijeron es de que después de las elecciones nos iban a pagar. Y ya pasaron las elecciones y nada. ¿Y qué tenemos que ver nosotros los proveedores con las elecciones? ¿Cuánto les adeudan? Pues más o menos entre todos los proveedores son unos 10 millones. ¿Cuántos proveedores son? Somos 10. ¿Qué es lo que entrega? Como le acabo de decir, pan, tortilla, lácteos, pollo, carne de res, café, frutas y legumbres, todo lo de la canasta básica. Y no queremos suspender los servicios, las entregas, porque imagínense cuántas... Bueno, pues, mis queridos amigos, ¿cómo ven este asunto? Digo, es inaudito completamente que esté sucediendo esto. De verdad que sí es increíble. ¿Por qué? Pues porque tienen dinero para pagarles y no lo hacen. Y les prometen que después de elecciones y no lo hacen. Y ellos muy conscientemente, el señor César Marino López y los que le acompañan dicen, pues es que no queremos cortarles el suministro de alimento a los enfermos, a los residentes. Pero pues ya no pueden sostener más esta situación. Por eso la denuncia pública y es el gobierno del estado, a través de sus secretarías, los que tienen que cubrir estas cuentas pendientes. Por favor, no se trata de una estafa, no se trata de un fraude. Se trata de ciudadanos oaxaqueños que trabajan, que producen y que llevan alimentación al hospital civil, ya los cuales no les pagan. ¿Podemos creer eso? Bueno, así en Oaxaca. Vamos a seguir de cerca esta nota para darles mayor información más adelante. Oye, ¿y cómo ves que en Santa Lucía del Camino retiraron árboles de la zona? El gobierno que encabeza Juan Carlos García Márquez, desde muy temprano, a través de protección civil, estuvieron realizando retiro de árboles caídos, particularmente este que se ve en la colonia Fernando Gómez Sandoval, para liberar espacios y evitar accidentes. Así que bien por el trabajo que se está realizando en esta comunidad Santa Lucía del Camino. Eso es lo que tiene que realizarse, que las autoridades municipales, municipales, estén muy al pendiente de lo que sucede en sus comunidades. Así como en la Villa de Sachila, donde realizaron el taller para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. La basura se ha convertido en un grave problema. Los desechos sólidos, estos no hemos sabido cómo aprovecharlos, porque en realidad es dinero, la basura es el oro gris de esta tierra, pero no hemos sabido cómo aprovecharlos y se convierten en un problema. Precisamente por eso, en la comunidad de la Villa de Sachila, que dirige el doctor Carlos Rigoberto Chacón, han estado llevando a cabo este taller para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Este programa municipal, que además fue impartido por la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, busca aprender a trabajar con la basura y cómo poder deshacernos de la basura de manera positiva, incluso hasta generar economía. En este evento participaron en el municipio de la Villa de Sachila, San Lorenzo Cacautepec, San Jacinto Amilpa, Santa María Tonameca, San Bartolo Coyotepec, Miahuatlán y Santiago Pinotepa Nacional. Y no es que sea algo nada más porque sí, es porque los presidentes municipales hacen uso de los programas que se ofrecen a través del gobierno estatal. En este caso, Sachila lo está haciendo en manos del doctor Carlos Rigoberto Chacón. Ahora quiero platicarte sobre Santa Cruz Jojocotlán. Ahí en Santa Cruz Jojocotlán hay una coordinación de servicios municipales que se está encargando de recoger la basura en los jardines de niño de la colonia Rufino Tamayo y de Esquipulas Jojo. Estas escuelas primarias que también pertenecen a las colonias Montebello y las culturas, así como la telesecundaria de minería, además del jardín de niños, la escuela primaria y secundaria de San Isidro Monjas. La intención del presidente municipal, Inocente Castellanos Alejos, es que puedan colaborar para que las escuelas estén funcionales, que puedan dar un servicio de calidad a nuestros pequeños y en la medida de sus capacidades están haciendo lo necesario para darles mantenimiento. Por lo pronto vemos las unidades de motor del municipio recorriendo todas las escuelas desde jardines de niños hasta primarias y próximamente secundarias, no, también secundarias, para recoger los desechos que ahí hay a fin de que puedan participar los pequeños libremente de escuelas, en sus escuelas. Bueno, ahora te quiero hablar de otro tema que tiene que ver con Santa Cruz, Jojo Jotlán. Capturaron en flagrancia a este sujeto que se hace llamar el Pinky, y si se parece, por flaco y yo creo que por tarado, ¿cómo se dedica a robar? Pues lo agarraron en flagrancia robando motos, eso es lo que ocurrió buscando darle seguridad a las familias de Santa Cruz, Jojo Jotlán. Fue la policía municipal quien detuvo a este sujeto en el momento en que intentaba, intentaba robarse una moto en la calle Ignacio Aldama de la colonia Granjas de Aguayo. La persona fue identificada como Ángel GCJ, de 18 años de edad, mejor conocido como el Pinky, originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, pero vecino de la colonia Benemérito de Santa Cruz, Jojo Jotlán. La seña particular es su tatuaje en el brazo derecho. O sea, todavía que se dedican a robar, están llenos de tatuajes como para que los identifiquen con claridad. Este sujeto dijo que se dedicaba a la albañilería, pero consumiendo sustancias tóxicas, la conocida como cristal. En esas condiciones, en medio de la drogadicción, se dedica al robo de vehículos y en este caso intentaba robarse una motocicleta. Ojalá, si lo reconoces, pon otra vez la cara del condenado Pinky este, si lo reconoces, acudas a presentar una denuncia formal, porque es la única manera en que estos sujetos pueden pagar por sus fechorías. Es la única manera en que pueden pisar la cárcel y mantenerse ahí, porque se convierten en parásitos de la sociedad, gente buena para nada. No trabajan, no estudian, no trabajan, no hacen nada, excepto robar y drogarse. Y para que permanezcan en prisión, hay que denunciar, hay que decir, este sujeto me robó. Obviamente sí fue verdad. Es lo que está promoviendo el municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Bueno, y me voy a una última nota, el Congreso de Oaxaca. Yo solo hablo del Congreso cuando dicen algo que vale la pena. No estamos sujetos a hacerles gordo el caldo con bla, bla, bla. Ahorita lo que metieron a reformar estos diputados de Morena, que te voy a mencionar ahorita. Es el artículo 69 de la Constitución del Estado de Oaxaca. La intención es garantizar paridad de género en la titularidad del poder ejecutivo del Estado. Nótese, este es el primer intento para hacer que el próximo año, en vez de ser gobernador, sea gobernadora. Y ya por ley, ¿eh? Esto llama mucho la atención. Por eso te digo que solamente presentamos información que realmente te interesa, te sacude, tiene algo que ver contigo. Se trata de los diputados Melina Hernández Sosa, Concepción Rueda Gómez, Horacio Sosa Villavicencio, César Bolaños López y César David Mateos. Todos ellos de Morena, quienes metieron esta iniciativa con intención de que se modifique la ley del Estado de Oaxaca a fin de que la próxima vez que se renove el poder ejecutivo se haga de manera alternada. Es decir, hoy fue un hombre, Salomón Jara, quien es considerado el gobernador electo de Oaxaca y la próxima vez se espera que sea alternado con alguna mujer en calidad de gobernadora. Así que sí, esto sí estaría causando una verdadera lucha contra el tema de justicia genérica, que haya paridad en la política, pero de verdad paridad en la política. Una vez hombre, una vez mujer. Y eso para la mayoría de los cargos de elección popular. ¿Qué les parece? Interesante, ¿a poco no? Pues muchas gracias a todos los que nos siguen de cerca. A mi señora que me está viendo, Vicky Aragón, un besote enorme. Gracias por estar con nosotros, por compartir este programa. Es lo único que les pedimos que nos ayuden a compartir. Y nos vemos mañana. Si todo sale bien, esperamos a eso de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Buen provecho. Buenas tardes.